Bueno, como todos los jueves está con nosotros la licenciada en nutrición, Claudia Verón, y hoy estaremos hablando de la constipación, un tema importante porque desde la alimentación prácticamente pasa todo por ahí, así que presta atención. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristina, a todos en casa. Bien, un tema que no solemos hablarlo por lo general y que surge un tema muy importante, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, porque a veces pasa desapercibido. Bien, ¿de qué se trata la constipación o estreñimiento? Es cuando el intestino no trabaja en la forma normal como debería funcionar, ¿sí? Bien. Nosotros fisiológicamente tenemos que eliminar los desechos. Nuestro cuerpo, todo lo que nosotros ingerimos a través de la boca, tiene un proceso de digestión, absorción de nutrientes y lo que al cuerpo no le sirve lo elimina. Y muchas veces pasa de que al no, por ahí por no incorporar alimentos que sean ricos en fibra, por lo general, nuestro intestino se vuelve perezoso o por alguna situación de una enfermedad o por algún tipo de medicamento en particular, por una situación de estrés, una situación muy emocional. Puede generar este efecto. Entonces, con una forma muy lenta, el intestino no trabaja y de esa forma empieza a acumular desechos. Y esto es la constipación. Y se da por lo general cuando la persona no puede ir al baño en una frecuencia de, no, más de tres veces en una semana, digamos, ¿sí? Lo normal sería tres veces semanalmente. Tres veces semanalmente. Exactamente. No es normal o sí, en muchas personas se dan los casos de que con normalidad van todos los días. Exacto. Pero hay veces que no. O sea, lo normal sería cada tres días poder ir en forma regular, digamos, ¿sí? Y cuando no aparecen síntomas o molestias a la hora de evacuar. Por ejemplo, se suele diagnosticar a la constipación, digamos, no es una enfermedad, sino que es un estado que puede ser agudo o si bien crónico y es molesto. Por lo general se da mayor parte en las mujeres, el 25% más o menos de las mujeres o una de cada cinco mujeres sufren de este trastorno, ¿no es cierto? Y que genera irritabilidad, malestar, dolor de cabeza, hinchazón, dolores. Y esto puede repercutir, obviamente, ya directamente sobre el estado emocional o el humor que uno puede llegar a tener, ¿no es cierto? Pero es una situación que si nosotros lo podemos tratar de la mejor forma y lo más natural posible. Lo ideal es no recurrir a los laxantes porque esto puede generar atrofia, significa que puede lastimar el intestino. Y es una práctica muy común, ¿no? Las personas que están con este trastorno van al laxante o algún medicamento natural como para poder evacuar. Sí, por lo general ir corriendo rápido, dame un laxante porque necesito, bueno, hay chicles laxantes, ahí vienen gotas, bueno, pastidas también. Pero esto que puede generar estímulos significa cuando se mueve muy rápido el intestino y se va con, o sea, se elimina todo, o sea, se vacía el intestino, digamos. Pero, ¿qué puede pasar? Al generar un hábito con este tipo de laxantes, ¿no es cierto?, el intestino se va lastimando. Y si nosotros recurrimos con mucha frecuencia a esto, no vamos a absorber bien los nutrientes, vamos a lastimar esto, por lo tanto, después, en una grasa muy rara vez puede generar esto, pero puede llevar a una celiaquía, por así decirlo, ¿no es cierto?, porque estamos lastimando las velocidades normales. ¿Hay consecuencias? Hay consecuencias, por ese motivo hay que tener mucho cuidado y si hay muchos síntomas, dolores, malestar, irritación, y si hay sangre, hay que consultar con el médico de la forma más inmediata y de esa forma hacer el tratamiento correspondiente. ¿En los pequeñitos, en los bebés, en los niños también es normal? Sí, es normal en los chicos, por ahí puede darse por algún periodo nomás de la etapa o la alimentación, o puede ser la leche que le esté generando ese efecto, en las embarazadas suele darse y también en las personas adultas, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque el intestino también es un músculo, entonces, él también se va debilitando, o sea, sus funciones se van haciendo mucho más lentas, un proceso mucho más lento, y entonces, de esa manera, ¿de qué nosotros, de qué manera nosotros podemos hacerlo de la forma más natural? Nunca nos tiene que faltar el agua, ¿sí? Fundamental. Esto es fundamental, el agua tiene que estar presente todo el día, no tenemos que olvidarnos de levantarnos hasta acostarnos, que tenemos que tomar el agua, tiene que estar presente. Exacto. Bien, y entonces, ¿cómo podemos iniciar? Por ejemplo, la mejor forma que suelo recomendar a mis pacientes es hacer infusiones con la semilla de lino. Semilla de lino, tome nota en casa. Infusiones con la semilla de lino. Infusiones con la semilla de lino. ¿Cómo se preparó una infusión? ¿De qué forma podemos hacer? A ver, nosotros calentamos un litro de agua como para hacer un té, en un litro de agua agregamos tres cucharadas soperas de semilla de lino. Estas dejamos reposar unos 15, 20 minutos hasta que se activa y empiece a liberar los beneficios. Colamos, o podemos dejar si queremos, pero podemos colar esa semilla, y esa agua, ese litro que nos queda, tomamos en el día. Ah, perfecto. Ya empezando con un vaso en ayunas, y el resto lo vamos tomando en el día. Al día siguiente. Supliendo el agua, generalmente, que se toma. Sí, exactamente, porque además el agua va a seguir siendo, digamos, conservando ese beneficio, y encima vamos a aportar lo que el lino nos va a dar como beneficio. Muchos se están preguntando del sabor que tiene. No tiene sabor. No tiene sabor. Es neutro. Es neutro. Muy bien. Entonces, eso puede acompañar todas las comidas, ¿no es cierto? Tres cucharadas de lino en un litro de agua, hervor, después guardar y consumir durante el día. Exactamente. Bien. Otra de las cosas que podemos implementar también son las ciruelas, que puede ser la ciruela fresca, ¿no es cierto? O si no, las ciruelas deshidratadas, desecadas, porque ellas tienen en forma natural un ácido, por así decirlo, que hace que se estimule el intestino. Bien. Nosotros esta la podemos remojar en agua durante la noche y el día siguiente tomamos esa agua y también podemos comer la fruta seca, digamos así. Tres ciruelas medianas, o sea, tres sería la porción recomendada en ayunas, o podemos incorporar durante el día. Bien. ¿Qué es más efectivo, el lino o la ciruela? Ninguna es mejor que la otra. Ah. Se van, como que se acompañan, se complementan, digamos. Muy bien. Por ejemplo, podemos hacernos compota y a esa compota podemos agregarle salvado de avena. El salvado de avena tiene un tipo de fibra que forma como un gel, se forma una gelatina después en el estómago y en el intestino. Entonces, ¿de esa forma qué hace? Hace que se lubrique las paredes intestinales. Claro. Y de esa forma hace que ayude mucho más rápido. ¿Salvado de avena? El salvado de avena o el salvado de trigo que usamos para hacer el pan integral o el pan de salvado. Ajá. Bueno, ese también podemos usar. ¿Se puede mezclar con un yogur, por ejemplo? Con la leche. Exactamente, podemos mezclar con algún tipo de lácteo, con algún jugo, con la compota, por ejemplo. Y de esa forma también estamos aportando más fibra a la alimentación. Muy bien. Además de que esto, al aportar fibra también vamos a ayudar, celebrando hoy el Día Mundial del Corazón, ¿no es cierto? Exacto. Ayuda a proteger al corazón, nos ayuda a reducir colesterol, triglicéridos y a prevenir enfermedades, digamos, cardíacas. Por supuesto. Bien, ¿de qué otra forma podemos ayudar? Consumiendo el jugo de ciruela, ¿no es cierto? Y si no, yo también conseguimos en forma natural la suplementación que viene especialmente diseñado para regular el tránsito intestinal. Que está hecho de pulpa de ciruela, viene fortificado con magnesio, que el magnesio es un mineral que estimula el movimiento intestinal y de todos los músculos en general. Y viene con semilla de lino. Ah, perfecto. Viene la combinación exacta. Viene la combinación exacta. ¿Y eso cómo se consume? Esto se consume una cucharada sopera, o puede ser, depende de la persona, ¿no es cierto? Se recomienda disminuir la cantidad de la porción, con un vaso de agua antes de ir a dormir. Ah, perfecto. O si no, puede ser esa porción en ayunas, con un vaso de agua. Bien. Y después viene este, se llama alimento funcional, que está hecho a base de salvado de trigo, que son las fibritas que hemos traído. ¿Ok? Tiene maíz y chía, pasas de uva y jengibre, que el jengibre actúa como un antiinflamatorio, o sea, desinflama las paredes intestinales. Entonces, de esa manera también es un buen aporte, ¿no es cierto?, para combinarlo con un jugo, con la compota, con un yogur, con la leche, con licuado. Y la ingesta diaria recomendada, más o menos tres cucharadas soperas por día. Entonces, de esa forma, nosotros a lo largo del día, tanto en el desayuno o la merienda, tenemos una opción. Y después, en lo que es almuerzo y cena, incorporar en lo posible frutas y verduras crudas, y tratar de reducir el aporte de proteínas. Por lo general, las carnes, ¿no es cierto?, tardan mucho tiempo en digerirse. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que reducir la porción de las carnes y aumentar el consumo de las verduras y legumbres, que son las que más fibras nos van a aportar. Perfecto. Bueno, entonces, no comer eso, tratar de evitar en el momento en que estamos constipados. Exactamente, hasta que pase ese periodo y que se empiece a normalizar, ¿no es cierto?, y de esa forma, generar un hábito también con el consumo de las fibras. Para que esté siempre presente y además, no solo... Nunca está de más. Nunca está de más, porque no es solo para regular y mejorar la función intestinal, sino que también es para prevenir otras enfermedades, obviamente. Perfecto. Ahora, la causa de la constipación. ¿A qué se debe? ¿A el estrés, a la mala alimentación, a la falta de líquido? Bien, lo estás mencionando muy bien. Y también a la falta de actividad física. Claro. Eso también es uno de los pilares fundamentales para que pueda regular, se pueda funcionar en forma totalmente natural, ¿no es cierto? La actividad física, o sea, el sedentarismo puede generar a nivel general, o sea, no nos movemos nosotros y bueno, internamente nuestros aparatos digestivos es como que se quedan mucho más lentos también. Y es todo un proceso, porque eso puede generar, es un cable a tierra si estamos muy estresados o emocionalmente, digamos, con algún factor que puede generar esto, ¿no es cierto? Entonces, también hay algunos tipos de medicamentos que inhiben la movilidad o, por ejemplo, antidepresivos y el Alzheimer o alguna enfermedad, patología muy crónica, en ese caso suele darse también. Bien, pero no es tan frecuente, digamos, en los hombres, sino que más bien en las mujeres, como te menciono. Más bien en las mujeres. Bueno, tenemos entonces el combo como para poder tratar la constipación, la semilla de lino, la ciruela, el salvado de avena, después los jugos especiales y esa mermelada que vendría a ser la solución porque trae todo. Exactamente, es una jalea que sería como que un laxante, pero en realidad vamos a llamarlo un regulador intestinal. Perfecto. Sí, que va a ser una función de totalmente natural y no va a generar el efecto laxante para no dañar justamente la piel. ¿Ayuda a perder peso todo eso también o no? Bueno, en cierta forma, digamos, como que ir muchas veces al baño significa que vamos a bajar mucho de peso si no a alguien nos lo acompañamos con buenos hábitos, digamos, durante el día. Entonces, sí, la fibra ayuda a arrastrar la grasa, o sea, en función de eso y de esa manera también prevenimos el resto de las enfermedades. Buenísimo, Claudia, muy útil todo lo que nos ha aconsejado. Muy bien señal. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos.